Yo formo parte de un grupo de gran vulnerabilidad y que siempre ha sido ignorado. Pues no eres el único que necesita que sea amigable. Está padre, ¿no? Sí, dije. Yo te traigo a fe, estás buena. Sí, claro. Gracias por invitarnos. Lo hice para conocer a alguien además de ti. Bueno, yo se lleva. Ella es la que te había platicado. Ok. ¿Cómo que le habías platicado? Pues sí, está bien que alguien te diga cómo le fue, ¿no? Pero no sé si estoy lista. Ah, tan cruzante. ¿Están listas? ¿Están listas para qué? Eva, no le ha dicho a su familia que es gay. ¡Carlos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste, Cristian? Cristina, mamá, por favor. Ay, perdón. Cristina. Ay, pues todavía no me acostumbré. Orale, ¿es tú, mamá? Sí, bueno. Me acuerde ya. Ay, ya entendí. ¿Es ella o Eva? Ella. Eva, mamá. Pues mientras sea lo que tú decidas, va a estar chido. Chido se dice, ¿no? Sí. Solo sé que quiero que estén conmigo. Con todo lo que soy. Pues lo van a estar si les dices. Vamos, Eva. Anímate. Diles. Diles. Gracias, Carlos. Todo va a estar bien. Pues a ver qué pasa. Lo justo es que decida yo. Ustedes deben de ser amigables conmigo. Yo formo parte de un grupo de gran vulnerabilidad y que siempre ha sido ignorado. Pues no eres el único que necesita que sea amigable. Los ancianos tenemos un alto índice de abandono. Así que decido yo que soy la mayor y la más sabia. ¿O no? Pues yo también soy sabio, aunque no sea tan grande. ¿Por qué no puedo decidir yo? A ver, tampoco se trata de eso. Déjenme decidir. Yo pienso en todos. Y todas. Ya empezaste mal, papá. No se puede así. ¿Por qué no votamos y ya? A mí siempre me hacen a un lado. Lo justo es que yo decida. Ay, papá. A mí siempre me haces esto. ¿Por qué no puedo decidir yo? Porque tú eres mi hijo y mi modo. Y tú eres mi hijo. Así que ni digas. Ándale para que no digas. Fíjole, ¿eh? Bien, entonces, todas y todos... Gracias. ...me van a dejar decidir a mí. Ay, papá, creí que ya habías entendido. Por edades. Sí. De arriba para abajo. No decidamos las mujeres. O los que tenemos hijos. Primera vez estoy de acuerdo. Ay, ¿otra vez? Mejor los que no tenemos hijos. Es lo mismo. Va. Para eso, las que tenemos nietos. Miren, ponemos las opciones y que cada quien le ponga un puntito a la que quiera. Y así ya no nos peleamos. Bueno, bien. ¿Los demás qué piensan? Yo sí me apunto. Sí. Bueno. Está muy bien. Si no, nunca acabamos. Gracias, hermanita. Sí, gracias. Por fin. No, 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 no Gracias por ver el video.